Oye tú, ¿pero es que vamos a tener siempre la misma monserga? ¡No salgas así! ¡Vamos! ¿No tendrás queja de mí? No solo te tolero cuantas mujeres te te antojan, sino que te traigo y te llevo personalmente. Eres muy graciosa. Es que había terminado mis compras y me aburría. La próxima vez vendré yo solo. No es lo convenido. Te gusta tenerme atado como un perro, pero a mí nadie me manda, ¿te enteras? ¡Nadie! El día menos pensado me largo. Bueno, cuéntame con detalle, ¿qué has hecho con la de la casa de modas? Querrás decir, con las de la casa de modas. Son dos. ¿Qué pasó con la que llevaba el nombre de Orquídea? No volvió, ya te lo he dicho. Sí, lo sé, pero ¿por qué? Cuando ocurrió fui a la comandancia a dar parte del hecho, pero fue todo inútil. No encontraron ni un solo resto. ¿Y la gente que la tripulaba? ¿Quieres dejar en paz la jodía lancha? Ahí tienes a los viejos. Prometieron venir a comer. La verdad, no sé cómo los aguantas. Me hicieron mucha compañía antes de que tú vinieras. Además, ya verás qué arroz. ¡Hola! Señora, ya estamos aquí. Hola, Angelina. Buenos días. ¿Desde cuándo conocen a Victoria? Poco tiempo después de que se establecieran aquí ella y su marido. Pero Angelina no subió a ayudarla los veranos hasta que él murió y la señora convirtió la casa en hotel. Se quedaba sola en casa a los inviernos. ¿Venían ustedes por aquí? Bueno, nosotros subíamos a menudo. ¡Qué bien se respira aquí! Y detrás de esos pilos las tierras secas, abandonadas. Aquí hay mucho que hacer, mucho. Pero es que empiece a logrear tus virtudes, lo llevas crudo. ¿Tú te crees mi lista, no? Puede. Pues estás muy equivocada. No necesito que vengas a decirme cuáles son mis virtudes. No, estoy segura de que ya sabes cuáles son. ¡Estoy en la luna!